Saludos, saludos, bienvenidos, Chema Garrido, Jesús Bernal, pues el tema del día, Chema, Alexis Vega y su convocatoria al equipo del Guadalajara. ¿Qué opinas de esta situación, Chema, de todo el show que se montó y que, bueno, tarde o temprano nos íbamos a dar cuenta? Yo creo que nos dimos cuenta, Chuy, qué gusto saludarte, excelente fin de semana para ti, para toda la gente. Nos dimos cuenta, mucho antes de lo que creíamos, en un grabamos esta misma tarde, allá afuera de Verde Valle, un video en tu canal, donde explicábamos justamente esta parte. Yo sigo creyendo y con esta confirmación, sigo pensando que es ridícula la decisión de quien haya sido de ocultar el autobús para que no viéramos a Vega subirse. Como si no hubiera traslados dentro del aeropuerto, como si no hubiera alguien dentro del avión. A ver, ¿cuántos te gusta que quepan en un avión así por muy bajita la mano? ¿140 personas? Más o menos. Ponle de esos 140, 40 son de Chivas. 100 personas. O sea, 100 personas iban a esperar el mismo avión que Chivas. Por lo menos, llegando al aeropuerto en Ciudad de México, al salir, en algún lado se iba a ver. El chiste era torearnos a los medios aquí en Guadalajara. Está bien, lo lograron. ¿Torear a la afición? No, no, no. Yo no sé si se pueda eso, ¿eh? O sea, intentar verle los guaraches al aficionado, ahí sí, no creo que sea tan fácil, ¿eh? No, y porque pues no lo puedes estar escondiendo todo el día. O sea, la verdad es que, pues bueno, digo, ya está, ya lo vimos, ya transmitimos lo que ocurrió hace rato. Pero ahora ya pensando en el juego de mañana, titular no va a ser, ¿verdad? No, 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 Chuy, de hecho, platicábamos ya desde hace rato, cuando nos estaban contando cómo venía la mano con la alineación. Sí se perfilan cambios. Me deja pensando, Chuy, qué lugar dentro de la banca va a asumir Alexis Vega. Porque, no olvidar, lo hemos estado informando, que en el once titular se prevén dos bajas importantes. Una de ellas es la del Tiva y la otra, la más importante, creo yo, la de Roberto Alvarado. El robador estrella. Exactamente. Estas dos por cuatro tarjetas. El titular, decíamos, es ya el Padilla. Entonces, si tomamos en cuenta que el titular es ya el dos puede ser el Piojo Alvarado. Pero, ¿Vega va como tres? O sea, para rellenar la banca, literal. Pues sí. Eso puede ser una interpretación que le pudiéramos dar hacia afuera. No sé si coincidas en esta parte. Sí, yo pensaría que, a ver, va porque no va a estar el Piojo, ¿sabes? Entonces, eso le abre ahí el espacio dentro de... ¿Piojo no va a ir a la banca? Bueno, o sea, no sé si no va a ir a la banca, pero no va a estar como titular y... Ok, de acuerdo. A lo mejor va a la banca, pero no lo usan, ¿no? Digo, habrá que ver. Pau no puede llevar 25 jugadores y cepillar, o incluso cepillar al propio Vega y no más haberlo hecho viajar. O sea, todavía no está confirmado que vaya a jugar. Está confirmado que se sube al avión. Nada más. Y hasta ahí, ¿no? No podemos adelantar más. Va en el avión y no va a ser titular. Eso sí lo podemos confirmar. Sí. Va a la banca, no tenemos la certeza todavía de eso. No, no, de que vaya a la banca no, de que vaya a tener minutos tampoco, pero igual, Chema, por la forma como se ha manejado Pauno, llevó al chicote, lo metió, llevó a Raúl, lo metió. Entonces, tampoco me extrañaría que le otorgue algunos minutos a Alexis Vega. Ahora, habrá que ver también cuál va a ser la respuesta del aficionado. Y también una cosa, Chuy, estuve viendo que en el caso particular tuyo de Aldo Lara subían este video donde el propio Alexis reconocía que está, y lo cito textual, medio lesionado. Ajá. Este, en una, en unas atracciones, este. En el Scream Park. Ok. Este, que ahí andaba, este, que tenía que correr, pero que andaba medio lesionado, pero que había que, entonces, si está medio lesionado, ¿para qué lo están llevando, no? Esa es otra duda que, que, duda genuina. O sea, no sé si lo dijo, este. En broma. Sí, claro, como para, o para zafarse de la, de la plática ahí en, en esta, en este video de Scream Park, o, o con qué afán. Ajá. Pero, pues, si no puede hacer un trote en un parque de diversiones donde te viene persiguiendo una persona que claramente no es atleta, sino un, un trabajador de, de ahí, del lugar, bueno, pues, entonces, ¿qué va a pasar si te persigue un atleta al igual que él, no? Sí, claro. Sí, es un tema. ¿Tiene caso que lo lleve o está Paunovic cediendo a las presiones de hierro? Habría que ver esa parte, porque también eso, y ya lo habíamos platicado en algún momento, Chema, que Belko se veía muy presionado por hierro, porque hierro lo que quiere es poner, que juegue Alexis para poderlo posicionar de mejor manera en el mercado, ¿no? Para poderlo ubicar de, de una mejor forma y, y que esto le traiga un beneficio a Chivas en, en el futuro. Yo por eso creo que va a jugar, o sea, si va es porque va a jugar, no, digo, no lo quiero confirmar porque en realidad no lo sé, pero me da esta impresión, Chema, de que, de que la intención es esa, que pueda tener minutos Alexis Vega el día de, de mañana. Tú, ¿cómo lo, o sea, lo verías ingresando bajo cualquier circunstancia o en alguna circunstancia especial? Yo lo veo ingresando en un escenario donde Chivas ya pueda manejar el partido. Ok. Algo que, bueno, puede darse, que Guadalajara tome una ventaja, 1-0, 2-0, ¿no? Y que pueda permitirse ese lujo, Pauno, de utilizar a un jugador que viene de mes y medio sin jugar, y que su última aparición tampoco fue lo más grato ni más decoroso. Es decir, en términos estrictamente deportivos, este torneo para Alexis es el peor en Guadalajara. Insisto, estrictamente en cancha, porque tiene muy pocos minutos y los pocos minutos que ha entrado, realmente no ha pasado nada con él. Un gol, ¿no? Lleva un gol. Bueno, si me das un minuto, checo las estadísticas a fondo. ¿Qué es lo que le ha aportado Vega en tema de cancha, en temas ya más estrictamente deportivos? A ver, aquí lo tengo. A ver, fortalezas de Alexis Vega. Goles de pie dentro del área, uno. El de Juárez. Ajá. Tiros a gol a destino, tres. Goles, uno. Cabeceos en área rival, cinco. Pasas acertados en el último cuarto de este campo, veinticuatro. Muy poco. Poco y nada, Chema. Minutos jugados. Dame un minuto y te lo... Para complementar este dato, ¿no? Que no es menor. No es menor. Se trata de enfatizar qué lugar ocupa Alexis Vega, un jugador que hoy por hoy, yo creo que está por arriba de Daniel Ríos porque ya metió un gol. Pero, no, neta, Chuy. O sea, no es este... No, no, no. Ahí están los números. Ahí están los números clarísimos. Siete juegos jugados, cuatro como titular, un solo gol, trescientos cincuenta y tres minutos jugados, veinticuatro por ciento de los minutos. Uy, no, pues poco y nada, Chema, poco y nada. Bueno, pues... Perdóname, Chuy, o insisto, para mí es más Daniel Ríos, ¿eh? Sí, bueno, eso sí. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos porque hay cosas que hacer y que la gente opine que considera al respecto de este regreso. Gracias, Chema, que estés muy bien. A ti, excelente fin de semana para todos. Nos encontramos en la próxima. Gracias, Chema.